La primera información tiene que ver con el presidente Alberto Fernández, negativo su hisopado de coronavirus, también dio negativo, decíamos hace un ratito, Julio Vitovelo, el secretario general de la presidencia. Juan Pablo Biondi también fue hisopado, dio negativo. Y por último, Eduardo Valdés, también otro de los que fue hisopado y dio negativo. El resto de la comitiva va a estar aislada. ¿De quién hablamos? De Felipe Solá, de Guado de Pedro, de Elizabeth Gómez Alcorta, de... Entiendo... Aislados 14 días. Entiendo que se van a aislar en tanto tengan el resultado de los hisopados. Ahí está, pasando información. No, no, le muestro porque acaba de llegar un comunicado de presidencia de la Nación. Sí, acaba de llegar un comunicado de la presidencia de la Nación diciendo, al ser contacto estrecho de un caso positivo, el presidente de la Nación ha iniciado el protocolo de aislamiento preventivo y obligatorio, se va a aislar en la residencia oficial de Olivos. Dice que ya fue hisopado junto a este grupo de personas que mencioné recién. Esperá, decilo de nuevo, decilo de nuevo. Sí, es importante. Es importante lo que está diciendo. El presidente, Julio Vitovelo, el secretario general de la presidencia, el secretario de prensa y comunicación, Juan Pablo Biondi, y Eduardo Valdés, diputado nacional, ya fueron hisopados con resultado negativo. Esto es información oficial. ¿El presidente queda aislado dos semanas en Olivos? ¿Estamos contando eso a esta hora? ¿Queda aislado dos semanas? Olivos, a pesar de este resultado negativo que está adelantando Gastón, porque claro, vos lo viviste, Franco. Claro, bueno, claro, Franco lo puede explicar mejor. A mí me dio negativo y a los tres días me dio positivo. Ustedes se preguntaban por Gustavo Vélez, el comunicado de presidencia habla de Gustavo Vélez y dicen que se habría contagiado el virus de un familiar conviviente que inició síntomas el día domingo y que dio positivo el COVID el día de hoy. Entonces, ¿se contagió antes de viajar? Sí, por eso. Dan los días, esto lo van a tener que explicar un especialista, pero dan los días para que Gustavo Vélez tal vez haya estado con COVID asintomático mientras compartió la comitiva... Esperá, lo que dijo recién Gastón es que el conviviente de Gustavo Vélez sería una de las hijas, el conviviente dio los primeros síntomas el domingo. Exacto. Eso es lo que está diciendo el gobierno, o sea, que viajaron a Bolivia cuando todavía el conviviente de Vélez no tenía síntomas. Está bien, pero por eso, quiere decir que... No me mires así. No, no, pero perdón. Es lo que está diciendo el comunicado. No, 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 pero se podría haber contagiado. Un segundo, claro, el razonamiento que estábamos haciendo me parece que comparto con Nico... Haga con la doctora Dufar. No, no, perdón, perdón, lo que estoy haciendo es antiperiodístico, porque es sentido común nada más, pero digo, si los primeros síntomas los tiene el domingo, Gustavo Vélez estaba en Bolivia. Ya estaba en la quiaca. Los síntomas de la conviviente el domingo. Por eso, el domingo la conviviente presenta los primeros síntomas, Vélez ya no estaba. Eso quiere decir que cuando Vélez volvió, la persona, la conviviente ya tenía los síntomas, por lo cual Vélez tiene que haber hecho, no me acerco porque está con síntomas de COVID. Si es que todavía el lunes a la tarde, cuando él llegó a Buenos Aires, no tenía el COVID confirmado de positivo. Entonces, ¿cuándo se contagió? Antes de viajar. Sí, bueno, es difícil el tema de si tu hija tuvo coronavirus o aislarte. Aislar, que no todo el mundo lo puede hacer con facilidad. No, no, por supuesto, acá no hay responsabilidad. Ahí está el comunicado, lo leemos completo. Mirá, comunicado de Presidencia de la Nación, esto es oficial. Al ser contacto estrecho de un caso positivo COVID-19, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, ha iniciado el protocolo de aislamiento preventivo y obligatorio y se aislará en la residencia oficial de Olivos. También se aislarán el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, el ministro de Cultura, Tristán Bauer, el secretario general de la presidencia, Julio Vitovelo, el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi y el diputado nacional, Eduardo Valdés. Y agrega, el presidente, Vitovelo, Biondi y Valdés ya fueron hisopados con resultado negativo, en las próximas horas se conocerá el resto de los resultados y dice además que el contacto estrecho del presidente fue el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, la información que dio Nico a las 7 de la tarde en TN Central, quien se habría contagiado el virus de un familiar conviviente que inició síntomas el día domingo y dio positivo de COVID el día de hoy. Ahí está, ahí está. Hoy tuvo el COVID positivo. Ahí está la duda. Hoy es miércoles, el domingo tuvo 5 más, hoy... Pero hoy Vélez dio positivo también, entonces. Cuando se sumaron puntos, capaz. Claro, eso no lo sabemos. Entonces habría que, la verdad, consultar a un especialista. Por algo, en principio, por lo que se desprende por la lógica del comunicado, por algo el presidente está aislado, ¿no? Sí, sí, sí. El presidente, el canciller de la Argentina, el ministro del Interior, la ministra de Género, el ministro de Cultura, el secretario general de la Presidencia, es buena parte del gobierno. Qué momento para Ferraresi para llegar al gabinete, ¿no? Chao.